Diputado Petri. Gracias, señor presidente. 97.000 muertos, señor Jefe de Gabinete. 55.000 ocurrieron después de la llegada de la vacuna Sputnik el 23 de diciembre. 10,7% de la población vacunada. No hay nada que festejar. Hay mucho para pedir perdón y para rectificar el rumbo, señor Jefe de Gabinete. Y eso es lo que no hemos escuchado esta noche aquí. La última vez que concurrió a este recinto de la Cámara de Diputados fue el 30 de julio. Usted tiene que concurrir a esta Cámara al menos una vez cada dos meses. Y no vale como excusa decir que fue producto de la pandemia. Ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que la pandemia no puede transformarse en una franquicia para violar la Constitución. Y pusieron en cuarentena a todos los argentinos. Pero también pusieron en cuarentena a la Constitución Nacional, señor presidente. Y además pusieron en libertad condicional a todos y cada uno de los argentinos con la excusa de la pandemia. Y esta situación se mantiene en la actualidad. Y fíjese lo que ocurre con la decisión administrativa 243, en donde se dictó el 25 de junio, entró en vigencia el 26 de junio y va a regir hasta el 9 de julio. En donde se pone un cepo al ingreso de argentinos provenientes del exterior de manera arbitraria e irracional. Porque no se establece con qué criterio técnico y científico se pasa de los 2.000 argentinos que estaban posibilitados de ingresar al exterior a 600, señor presidente. Violando el artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 22 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. No hay razón, no hay criterio que se establezca para determinar esta baja. Pero sí, hay 1.400 argentinos que constantemente, día a día, quedan varados con la angustia, con la incertidumbre. En muchos casos, estando comprometida su seguridad alimentaria, su seguridad habitacional, señor presidente. Pero además, señor jefe de gabinete, incluso en peores condiciones que hace un año atrás, porque no hay un programa de asistencia, porque no se establece un cronograma de repatriación, porque no se han dispuesto medidas para garantizar que esos argentinos no se les violen los derechos humanos más elementales. Yo les quiero hacer un par de preguntas. Primero, ¿cuántas personas actualmente están en condición de varados o están imposibilitadas de ingresar al país en virtud de la decisión 643? Segundo, si fue consultado el Comité de Expertos, si se emitió dictamen, y cuál fue ese dictamen. Tercero, si van a prorrogar la medida, porque no hay cronograma, hay muchísima incertidumbre, hay chiquitos, hay gente que no tiene medicamentos. Cuarto, si van a prever vuelos de repatriación por razones humanitarias, señor presidente. Concluyo diciéndole, señor jefe de gabinete, están violando derechos humanos de miles de varados en el exterior, y no cuenta decir que salieron firmando una declaración jurada, porque la Constitución establece derechos que no son renunciables, que son irrenunciables y no pueden soslayarse a sola firma. Eso no es propio de las democracias, señor jefe de gabinete, eso es propio de los autoritarismos con fachada democrática. Nada más, señor presidente. Gracias, diputado.